Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, de las vacaciones y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Acuario. Escuchadla si tenéis Acuario como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Acuario con tres barajas del tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses y si estáis preocupados por las finanzas algo material también vamos a saberlo todo. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que tu persona especial desea decirte desde su corazón con frases muy concretas explícitas directamente que te va a confesar esta noche y algún día recordarás Acuario que era exactamente lo mismo porque esta baraja es muy adivinatoria y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos y sobre todo qué consejos vais a tomar de las cartas del tarot para estar con esta persona en unión realizar todos vuestros sueños porque nada nunca es imposible. Acuario os recuerdo que las lecturas son siempre temporales y que las debéis adaptar a vuestra situación comenzaré sacando unas iniciales iniciales para vosotros porque me hablan intuitivamente de la persona que amáis o que podéis conocer. Veamos quién es esta persona. Acuario tienes esta persona que está enamorada o enamorado de ti puede ser un espía un primer amor tu alma tu llama gemela un ex un marido un amante amores secretos estas iniciales son para vosotros bebé algunos habéis sido llamados con este apelativo tan cariñoso porque la vez representa una emperatriz hay alguien que está por ti y que te ve como el reflejo de sí mismo la r te regalaría muchas rosas rojas y rosas del amor que te tengo ya más gemelas con la l y la u quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre apellidos o las iniciales de esta persona especial y voy a sacaros un número de la semana que siempre quiero que os den vuestros guías espirituales ángeles arcángeles acuario en el amor puede ser un propósito de vida si vosotros sumáis vuestra fecha de nacimiento hacedlo y decidme en comentarios qué número está y os diré qué significa acuario en el amor y este número va a ser esta semana este voy a tomarlo porque es el 5 los cambios que llegan para ti gigantes acuario eres inventivo te gusta arrasar con lo que ya estaba establecido formas nuevas eras estamos en la era de acuario quiero que cojas toda tu pasión y originalidad tus inventos y que logres una nueva etapa que abre sentir puede ser un nuevo negocio trabajo o la relación de tus sueños porque este número 5 es el arcano mayor del papa con tauro hay alguien que te ama con esas iniciales y con este número 5 y hay una serie de contratos entre vosotros y hasta podrías conseguir un contrato de trabajo o mudarte a otro país localidad con el número 5 porque estos cambios si además veis el 555 van a ser inminentes muy rápidos gracias a todos por estar en nuestro canal por vuestros comentarios mensajes tanto cariño os quiero mucho amigos deseo que estas bendiciones estén en vuestra vida el tarot siempre nos aconseja para bien para poder crecer corregir errores y mantenernos en este viaje de la vida que es muy esperanzador activa la campanita suscribiros poned un like y voy a comenzar yo invoco a mis guías espirituales a dios mis ángeles y mis arcángeles para vosotros acuario para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material acuario que le depara acuario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses acuario quién es esta persona que está pensando en ti muchos estáis en las redes sociales y podéis conocer a pretendientes acuario que le depara acuario en el amor en esta semana de julio la primera carta es el carro cáncer amigos arcano mayor número 7 hay una expansión con el número 5 os he dicho desde el comienzo que cojáis toda vuestra fuerza impulso toda vuestra pasión que os expansión es por muchos lugares algunos hasta os vais a cambiar de lugar o el sitio donde vivís puede ser de casa de vuestros padres que queráis comprar una nueva vivienda iros a otro país empezar un nuevo negocio y también es como te ve esta persona especial al otro lado o si estás en pareja tú eres mi bailarina en el espacio las constelaciones acuario están protegiéndote en esta carta y las estrellas para que sigas avanzando y cumplas proyectos estás bebiendo de todos los jugos de los planetas también tienes una energía donde estás invadiendo otras personas también tienes una gran comunicación con esta carta sigue avanzando porque vas a llegar hasta un final o yo siento intuitivamente donde vas a estar con la persona que tú amas con el carro vas a elevar tus brazos a esperar tu victoria que es lo que representa número 7 influye sobre otros tus opiniones tu manera de hablar tus gestos son muy importantes en este momento concéntrate para ayudar a todas las personas que tú conoces y también que experimenten nuevas aventuras con este carro y el número 5 expansión tú bailas para mí y me haces tener un pensamiento muy cercano a ti con el carro estás en un momento muy elevado de tu vida voy a colocar cáncer en esta carta acuario que le depara acuario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses ego cinco de bastos tenemos la competición con leo hay mucho fuego una persona que está mirando su bailarina o bailarín que eres tú hay más personas acuario que te están pretendiendo tienes mucho brillo imaginación constancia en tu trabajo despliegas tantas habilidades belleza también tus virtudes todo lo que tú eres puedes hacer algún trabajo que tenga mucha destreza varios oficios con esta carta del carro y el número 5 y este 5 que pertenece a leo hay más personas que te están mirando y tu persona necesita también deslizar o cambiar ciertos pensamientos porque con el ego no nos podemos acercar al amor y no se puede ver más grande que tú tienes ciertas corazas en algún momento con esta carta y yo he querido mostrarme como algo que no era y tú acuario sabes muy bien quién eres y no estás dispuesto a aceptar ni siquiera una migaja de la persona o de alguien que pueda llegar a tu vida estás en una etapa de mucha iluminación con el carro voy a colocar leo tal vez algunos no tengáis noticias o esta persona esté no mostrando todos sus sentimientos con la carta de ego sabe también que tiene que luchar con otras personas que tiene que darte mucho lo que tú eres porque eres muy digno de amor y en este momento sobresalta sobre otros acuario que le depara acuario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses la carta de la templanza la había visto antes de que saliera amigos estoy hablando del arcano mayor número 14 con sagitario y os aguarda algo muy celestial que va a ocurrir porque júpiter es un planeta expansivo vosotros ya estáis abriendo los brazos habéis pedido al universo a esta virgen que está aquí contemplada en una iglesia catedral vosotros en casa puede que tengáis hasta velas o tengáis algún santo un familiar que os acompaña puede ser el arcángel san miguel san gabriel san rafael y están constantemente a vuestro lado para que cumpláis un sueño que os acerquéis a esta persona y que mientras mantengáis vuestra mesura contemplando también cómo es él o ella si este ego tienen que dejarlo a un lado para tener una relación con la templanza vais a esperar porque comunicación entre vosotros dos va a haber y mucha de ella viene gracias a esta intervención espiritual con la templanza y la carta del carro tu persona también está campeando con esta carta de la templanza sagitario si vosotros os encontráis en lugares diferentes países tenéis otra creencia o habéis crecido con otras costumbres familiares que sean de otros lugares la templanza os va a ayudar a alcanzar esta unión y que los dos os sintáis cómodos en esta relación también con viajes con la carta del carro acuario que le depara acuario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses acuario que más quiere decirte esta persona acuario que le depara acuario en la anfitrión hay alguien que llega para ti con un rey de bastos y el primer encuentro los desafíos son lo tuyo acuario mirad quien está observándote desde hace tanto tiempo y enamorado de ti que le encantan tus ojos tu compañía tu forma de ser eres hasta eléctrico muy magnético con las personas y este rey de bastos que es Leo porque tu energía y la de esta persona se asemejan mucho con la carta de encuentro soy el caballero de pentáculos tengo la energía de Virgo de Leo soy pícaro me encanta a veces ser muy glotón con la comida con mis experiencias porque estoy tocando el mundo material me encanta trabajar mucho y que los demás me admiren con el 5 de bastos si tengo que luchar con otros también lo haré por alcanzar éxitos profesionales puede que sea una persona a la que otros miren a través de redes sociales o su trabajo una persona muy conocida dentro de su ámbito de su profesión con este caballero te está espiando y mirad amigos que ocurre con esta bailarina y con tu anfitrión tú estás desplegando los brazos para recibir amor y porque sabes que el universo está contigo tiene conciencia Dios es él y tu caballero también tiene esta V de victoria en su cara los dos tenéis una energía muy similar y él o ella han ido cambiando a lo largo de tener esta inclinación espiritual y también de creer que vosotros dos tenéis que ser partícipes de dar y entregar lo mismo con la carta de ego no puede haberlo entre nosotros amor yo tengo que modificar ciertas conductas corregir mis errores y no quiero que haya discusiones entre nosotros ni que yo me tenga que pelear con otros está aquí observándote puede ser a lo largo de un trabajo de redes sociales o que esté muy cerca tuyo y que pregunte amigos y familiares por ti con este caballero de pentáculos amor pasión siento por ti muchísima con el rey de bastos me acuerdo siempre de ti mirando hacia el pasado estrechamente contigo recuerdo todo tu cuerpo con la carta del carro donde hay una figura femenina podría ser un hombre significa exactamente lo mismo es una persona exigente comedida racional muy material que le ha costado tiempo encauzar su vida hacia lo espiritual pero que también recibe ayuda de ti mismo acuario porque tú tienes una luz celestial que está guiando a esta persona con las cartas que yo tengo delante y esta empatía tú no has encontrado a nadie que pueda ser como tu rey de bastos y que te dé todo lo que tú necesitas y tú a cambio le estás dando mucha paz y serenidad con la carta de la templanza para que te pueda mirar como un igual el rey de bastos muy sociable divertido puede que le guste contar muchos chistes y además tiene una gran capacidad de amar de entregar de compartir sobre todo en la parte más sensual vosotros conocéis a esta persona si os ha pedido fotografías si es muy atractivo o atractiva ahí lo tenéis le encanta gustar a los demás Leo voy a colocar en el rey de bastos nuestro primer encuentro nunca voy a olvidarlo tanto sea a través de las fotografías en un cara a cara o lo que tú has soñado Acuario encontrarte por primera vez con esta persona porque vosotros sois como almas llamas gemelas compartiendo una vida un hogar juntos y cuando yo vi tus ojos me enamoré de ti ni siquiera sabía que era tu llama gemela o tu alma pero entonces me di cuenta que nadie me podía comprender como tú y que me sentía a gusto contigo que eres mi confianza mi empatía como el rey de bastos y que me haces sentir hasta en los cielos con esa carta de la templanza amigos aquí está tu persona y recordad vuestra primera vez voy a sacar mi baraja y voy a colocar Virgo y Leo en el caballero de pentáculos mirad quién está a vuestro alrededor amigos porque es una persona muy cercana Acuario que es lo que siente esta persona y que necesita confesarle Acuario esta noche que es lo que siente esta persona por vosotros y que necesita confesaros esta noche que es lo que siente estas tres cartas han saltado para vosotros y en la base de la baraja también tiene mucha pasión y voy a dejar el caballero de bastos porque tengo un rey de bastos Sagitario en esta carta te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo es muy material le encanta tocarte me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales o las que tú le has dado a esta persona y me vuelves loco deseo besarte tenerte cerca de mí adiós ocho de copas pistis si hubo una separación me fui porque nuestra relación no funcionaba bien no sé si todavía estarás esperándome quedan muchas copas de amor levantadas sí que hay entre vosotros todavía sentimientos mucho romance y esta persona era ambiciosa en el mundo profesional y también en sus conquistas ha podido ser alguien un hombre una mujer que ha pretendido que otros se acercasen a él y se ha rendido a ciertos encantos secretos cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos puedes ser tu amiga tu amigo especial un gran pretendiente porque no tengo la valentía de hacerte frente me cuesta comprometerme a pesar de quererte sorpresa un ocho de bastos a sagitario estoy escribiéndote un mensaje vais a recibir comunicación este caballo en el caballero de pentáculos va a adelantarse karma tres espadas libra hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice en caso acuario de que esta persona te dejase por alguien más o hubo separaciones su corazón también se rompió el dolor del tres espadas no solamente unidireccional sino que él o ella también han tenido mucho dolor y tú lo has sentido en tu corazón acuario voy a colocar libra en esta carta sagitario en el ocho de bastos y con el tarot vamos a saber que más acuario que le depara acuario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses para acuario que le depara que le depara acuario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses si no salto una carta voy a tomar una intuitivamente acuario que le depara acuario son muchas que le depara acuario en el amor y que más nos quiere decir esta persona que también se arrepiente si se ha equivocado alguna vez o te ha dejado acuario y voy a extender la baraja y sacar una carta para vosotros esta persona acuario para ti que más necesita decirnos y esta carta es para vosotros estáis esperando un viaje teníamos el carro cáncer alguien se pone en movimiento tú también vas a empezar a hacerlo no solamente este pretendiente o la persona que tú amas tu alma tu llama gemela si estáis en una separación o esta persona es tu pareja vive en la distancia está en otro país coged este barco o este avión este vehículo y empezad a moveros porque vais a tener respuestas y vais a estar al lado de una persona que si sabe disfrutar de la vida y que pierde sus miedos con el 3 de bastos no los tengáis vosotros tampoco no es hora de bloqueos el 3 de bastos es la apertura llega algo muy grande a vuestra vida 5 de copas llego hasta ti amor con esta energía del 6 de bastos a Leo lo teníamos en el 5 de bastos donde tu persona déjalo atrás y yo siento que son errores que ha cometido de su carácter de su propia inmadurez emocional ya no es hora de que luche con él mismo ni con otros sino que llegue para estar al alcance y poder tener una relación contigo ya no hay que llorar amor acuario tú has estado acompañando a esta persona con tu luz espiritual y el 5 de copas que es escorpio él o ella han llorado mucho por ti ha habido mentiras en esta relación porque quiero amor que queden enterradas en un pasado y que ya nos recuperemos estos tiempos porque podemos hacer de nuestra relación que vuelva a emerger que sea una nueva etapa entre nosotros dos y tú sigues ofreciendo a esta persona muchísimo amor con estas dos copas ha habido mucha tristeza en la persona que tú amas ha perdido a alguien muy valioso para él o para ella y puede ser hasta dentro de su propia familia tú siempre le has consolado necesitas tener respuestas tu 3 de bastos te anima a seguir con tranquilidad paciencia la carta de la templanza donde tus guías ángeles y arcángeles santos también te acompañan coge este barco acuario porque hay alguien en un movimiento que llega hacia ti para cambiar y su propia personalidad te voy a contestar las preguntas que tal vez tú me hiciste y nunca te dije amor con este 3 de bastos confiad en la intuición en vuestro don psíquico porque estas respuestas también están parte de ellas dentro de vuestra mente y vuestra persona os lo quiere comunicar pero también será cara a cara y el 6 de bastos con Leo ¿qué te haría más feliz amor? volver a verme como la primera vez esa segunda esa tercera volver a encontrarnos porque soy capaz de tener este hámster gigante y subirme y traerte regalos chocolates dulces ositos de gominola pueden ser tortas algo que te guste mucho comer y a esta persona también le encanta como este glotón y el caballero de pentáculos puede ser alguien que tenga muchísima comida en su casa que le guste salir a restaurantes con amigos tomar copas disfrutar mucho porque el mundo material le encanta no puede evitarlo tú eres la parte más espiritual y tengo el valor de enfrentarme a mi misma situación lo que ha sido difícil para mí y de romper sobre todo con aspectos que a mí ya no me gustaban con este 6 de bastos llega por ti y representa una victoria esta carta y además con regalos y yo siento que son comida puede que alguna vez esta persona te haya regalado algo de comer que te gustaba mucho mirad estos ositos voy a colocar Aries Scorpio en el 5 de copas y leo en el 6 de bastos el 5 de copas amigos quiero recordaros que aunque sea una carta donde sufrimos hay un duelo es el luto algo se perdió con estas copas también podemos recuperarlo porque la esperanza sigue estando aquí es algo que os he recordado en cuanto hemos comenzado la lectura los ríos fluyen vosotros sois el agua y el aire porque yo siento esta energía que está en todas las cartas como en el carro o en la carta de empatía hay una pareja que se está amando dentro del agua puede que alguna vez hayas estado cerca de un río o puede en una piscina en la playa con esta persona anímate a seguir porque cuando cruzas los ríos metafóricamente y también lo haces en tu vida real acuario hay una casa a la que volver y es vuestro principio y nunca vuestro final tú estarás aquí para esta persona siempre ayudándola mantén tu constancia y tu tranquilidad gracias amigos activad la campanita suscribíos poned un like y decidme en comentarios quién es esta persona a la que amáis y que sentís que cada vez que os encontráis que la veis que pensáis en él o en ella es vuestro primer amor como esa carta extended bien los brazos y podéis pedir deseos que ya se se manifiestan en el tiempo correcto divino cuando Dios así lo cree muchas gracias escuchad las meditaciones que hay en el canal y gracias por estar aquí podéis contarme todo lo que deseéis feliz semana a todos y que estas bendiciones que representa el 3 de bastos con todo lo que va a llegar a vuestra vida estén en este presente y futuro ya no es hora de mirar hacia atrás plantemos nuestro nuevo amor y sigamos hacia adelante gracias acuario